sonido super gatos presenta saludos saludos amigos como están los saluda Diego Jovem Frías saludándolos por aquí a todos ya tenía este ahí ratillo que no no he subido vídeos pero ya ven ahí el trabajo está uno bastante ocupado el día de hoy este voy a subir ahí un vídeo acerca del amplificador Behringer nx6000 este es amplificador me pidieron que lo abriera por dentro para ver cómo se veía un amigo me preguntó que si trabajaba bien la verdad no tengo mucho tiempo yo tengo solamente uno tengo alrededor como un año más o menos y ahorita a la fecha ha trabajado bien y eso que este que si le pongo bastante fuerte la música y si si ha trabajado bastante bien por el momento verdad no es que yo diga o se lo recomiendo es un aplicador muy bueno la verdad hasta ahorita ha salido bien pero la verdad no sé cuánto tiempo dure ahorita este se lo voy a ir mostrando para que lo vayan viendo sale miren como pueden ver este el aplicador todo va a estar en el plástico que ni se lo ha quitado por la parte de enfrente nada más tiene el logo las dos este perillas del volumen tiene unos como brinquitos cada que va cambiando siente chido de ahí tiene el botón para aprender y apagar algo que no me gusta de este amplificador qué si tú tienes tus bocinas conectadas y tiene la señal pues todo está conectado cuando lo prendes como que se escucha un tronido y la verdad eso no me gusta un tronido ahí en las bocinas como que enciende muy muy fuerte no 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 sé y casi normalmente entonces lo que hago ahora lo enciendo sin nada conectado ya después conecto las demás cosas lo que no hacen estos amplificadores que tengo acá ese es un pib y 7500 y el otro es un crown 6002 y esos no no hace nada de eso eso es algo que no me gustó de ahí el aplicador si está más compacto está muy pequeño miren vamos a medir si ven cuánto mide ni un pie mide 11 y medio lo que un amplificador normal mide 16 y medio son cinco pulgadas más más chico de ancho pues si miren lo mismo de ancho miren ahí si pueden ver la diferencia como está más grande como está más grande el pib y el crown también está casi igual pero esto está muy chico y vamos a ver la parte de atrás aquí nada más tiene su conexión de electricidad su breaker por si se llegara a votar según tiene un consumo aquí era la ciento doscientos siete o ciento veinte voltios seiscientos veinte watts como pueden ver ahí aquí tiene sus entradas de neutric y un cuarto también aquí puede uno meter un cuarto pero siempre va a ser más seguro las entradas de neutric de este lado pues tiene modo estéreo y paralelo permítame modo estéreo y mono perdón y aquí tiene crossover crossover es rango full bajo y rango alto y las entradas aquí de micrófono o también tiene de un cuarto aquí si no tuvieran de micrófono otra cosa que también no no me gustó es que no tiene otras salidas aquí para cuando uno tiene más amplificadores pasar la señal de un amplificador a otro no tiene y eso es algo que no 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 me gustó la verdad no 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 eso no no me gustó tampoco lo que los otros aplicadores si tiene por ejemplo este pibi si tiene ahí si tiene ahí estas son las salidas para que salga el crown también tiene aquí tiene las salidas entradas y las salidas y este no 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 lo tiene es un algo que no no me gustó también otra cosa que no no me gustó que el crossover por ejemplo este crossover cuando lo pones es para los dos canales es para los dos canales y la mayoría de aplicadores pues traen su crossover por canal por ejemplo este lo trajerá aquí y este otro de este lado porque hay veces que con un aplicador puedes trabajar un canal con bajo y otro canal con medios y agudos y aquí no lo trae y aquí no lo trae lo que este por ejemplo este pibi de aquí si lo trae miren aquí trae por ejemplo bajos que es canal A canal B igual también tiene aquí para moverle de este lado miren ahí está y el crown pues también lo trae no más que el crown es digital su crossover trae muchas más cosas el crown miren ahí está la entrada de USB eso es algo que no me gustó de este Behringer esas tres cosas el peso si está bien está muy livianito no pesa nada miren y ahorita lo vamos a desarmar por dentro a ver cómo se ve ok ahorita miren lo vamos a desarmar vamos a echarle un vistazo rápido a ver cómo se mira por dentro y así es como se ve pues por lo menos no no se ve tan mal por dentro no es que yo les les quiera decir que yo sé de aquí de electrónica y cosas así no sino que pues yo también destapé mi pibi y así se ve el pibi es algo parecido el pibi miren por ejemplo aquí tiene 1, 2, 3, 4 tiene 1, 2, 3, 4 si ven de estos de aquí tienen miren 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 de este lado también tiene uno de estos y aquí tiene el otro aquí por la entrada donde está el switch para prender de este lado aquí de la corriente miren tiene 1, 2 igual de este lado son un poco parecidos aquí tienen sus dos ventiladores acá este también tiene sus dos ventiladores nada más que están supongamos un poco diferente ahí la posición de las cosas y todo eso pero son un poco iguales ahí no exactamente iguales claro que no pero se parecen un poco la diferencia de dinero si es bastante en este amplificador el Behringer cuesta como lo más caro son 600 dólares nuevo y este nuevo vale 1100 casi lo doble ya después vamos a hacer una prueba de audio para ver cuál clipía primero con los mismos bajos y todo eso y a ver qué pasa pues ahí es como se ve más o menos pues no se ve tan mal yo hasta ahorita como les dije tengo ya más del año por ahí y he trabajado bien hasta la fecha no, no, no no puedo quejar bueno pues va a ser todo por ahí estamos cuídense y nos vemos chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.